A ver. Ahí está. Muy bien. Ya estamos grabando. Muy bien. Bueno, como les decía, vamos a iniciar este tema. Es un tema cortito que vamos a ver ahorita y para hablar de algo diferente, ¿no? Me imagino que vamos a hablar de los días de la semana. We're gonna talk about the days of the week. Obviamente creo que todos no lo sabemos. Ya esto, los días de la semana. Pero, ¿realmente sabemos cómo pronunciar los días de la semana? Y ahí está el detalle, chicos. Que no todos sabemos pronunciar correctamente los días de la semana. Incluso maestros de inglés. Hay maestros de inglés que no saben pronunciar bien los días de la semana. Entonces, para esto, creo que ya anteriormente ya les había compartido tal vez los videos. Y ahorita los vamos a ver. Pero, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer también aparte de trabajar con la pronunciación de los días de la semana? Pues también, por ejemplo, podemos preguntar ¿cuál es tu día favorito de la semana? También vamos a practicar, por ejemplo, cómo responder, cómo preguntar. Pues con temas relacionados a los días. Ok, ok. Entonces, parece que alguien me envía mensaje. No sé. Dígame, Nina. Le iba a decir que dijo que íbamos a hacer preguntas. Sí, ya lo tengo preparado. Sí, pero como ahorita todavía no entran todos, pues para no entrar con ese... No, no, ya tengo ese tema preparado. Sí lo vamos a hacer. Vamos a terminar también el tema anterior. Ya nos falta bien poquito terminar. Y vamos a continuar. Ustedes el día de hoy van a trabajar haciendo preguntas. ¿Qué les parece? No, no, sí. Todo está contemplado. Pero este es como es muy cortito ahorita lo que vamos a hacer con esto. Y pues es algo que tal vez ya todos saben. Pues entonces no pasa nada si los demás se lo pierden. Ok. Pero ahorita nosotros lo practicamos. Pues ahí está. So, we have here the days of the week. You know the days of the week. All of you know the days of the week. You know Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. But do you know how to pronounce them, you know, right? Do you know how to pronounce these days right? Hmm. And this is the key, you know. I need to be sure that you know how to pronounce them right. Ok. So, for this, I have here a couple of videos. Tengo estos videos. Fíjense que es increíble hoy en día lo que es la tecnología, ¿no? El Facebook, el Instagram. Entonces, como soy maestro de inglés, a mí todo lo que es sin inglés me llama la atención. Y hay tantas personas por ahí en el mundo, y pues también les gusta lo mismo, y suben videos, o sea, y les gusta enseñar, o sea, haciendo videos o a través del internet. Y eso es muy bueno, o sea. Entonces, yo creo que debemos de tomar, pues, ventaja de esto, inclusive nosotros los maestros, y presentar a los alumnos, por ejemplo, para que vean, pues, otro tipo de pronunciación. O sea, por ejemplo, que a los que pueden ustedes experimentar, y no nomás la pronunciación del maestro en inglés, ¿no? También los demás. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya se nos une José Armando. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya vamos 7. Ok. Very good. Permítame, Leslie me está mandando mensaje. Oh, tiene problemas para entrar. Es, a ver, el pin, ok. El, a ver, entró Ashley por acá. Ok, el pin y... Déjenme mandarle a Leslie, tiene problemitas para entrar. Le voy a enviar a ella bien los números. Diseño, pantalla, aplicación, efectos visuales. En ese uso, configuración. Vamos a ver. Si es eso, no es eso. Aquí se me salió. Ángel. Ángel se salió. Está desde la reunión. Muy bien. Aquí está el pin. Vamos a ponerle aquí el pin. Esto. Copy. Y... Voy a mandar aquí a Leslie. Voy a mandar por aquí. Ok. Espérame un tantito, chicos. Porque Leslie tiene problemas para... Entrar. Ok. Aquí está, Leslie. Teacher, casi no se lo escucha. Oh, perdón, perdón. Lo voy a tratar de subir. A ver, suble tú. Yo ya le subí todo el volumen. Hola, Leslie. Ya le subí todo el volumen, pero no se escucha. Nada, 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 nada. A ver, todos los demás tienen el mismo problema. Sí se escucha, pero poquito, pues. A ver. Sí se escucha. Los demás tienen el mismo problema. Yo sí lo escucho bien, pero... Teacher. ¿Y los demás? A ver. Yo los escucho así como que bajito. A ver, a ver. Hablan los demás. ¿Me escuchan? Me escucho. Teacher. Dígame. Teacher. Dígame. Es que... En la compu no me deja entrar a pernitas, así puedo. ¿Cómo a pernitas? Está en mi teléfono. Oh, no te jodas. O sea, en la compu, chicos, ¿qué hay que hacer? Miren, como yo les mando el click, aquí ustedes nada más tienen que darle... Por ejemplo, traten de tener este link, que siempre va a ser el mismo, en su computadora. Y nada más con que le den click, se va a abrir una ventana aquí del Chrome. Si tienen Chrome, no tienen ningún problema. Pueden bajar también la aplicación. Fíjense cómo le voy a dar click yo. Mira. ¿Qué va a hacer? Mira, ya le di click y se me abre una ventana para entrar a la clase. Aquí ya se me está abriendo. ¿Se fijan? O sea, realmente... Bueno, no sé en su caso. O sea, en mi caso, no tengo que escribir nada. No tengo nada que escribir. Entonces, eso sí es sencillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ándale, abre el WhatsApp en la computadora y de ahí dale click. Eso puedes hacer. Ah, José, a ver, salte y vuelve a entrar, por favor. A ver si así se mejora tu audio. Ok. Sale. Yo voy a desconectar mi micrófono, a ver si es eso. Mi micrófono. A ver, José, qué tal. Ya, ya se escucha. Muchas veces sí son los programas o el internet, chicos, y pues, muchas veces con entrar y salir te reglan los problemas. Y yo también te digo, está mañoso esto, los problemas del Zoom y Google me tienen sus mañas. Ya como que le agarro el rollo y ya se, ah, ¿te pasa esto? Ah, pues salte y entra. Oh, ¿te pasa esto? Bueno, hacemos eso. Y así, o sea, siempre pasa eso. Bueno, nada más mando un mensajito y ya continuamos con la clase. ¿Quién me falta? Jared si entró. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, aquí está, ¿no? ¿Ya cuántos somos ahorita? So, we are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué modo! ¿Quién me falta? Me falta Hugo, ¿verdad? A ver, ¿por qué no puedo ver a todos aquí? ¿Cómo le hago? No estoy muy familiarizado a ver también con Google Meet. Como que estoy más acostumbrado al Zoom ya, de tanto que lo uso. Y no puedo ver a todos los demás, a ver. ¿Cómo puedo ver a todos los demás? Ya te he hecho, ya me pude unir. ¿Quién me habla? ¿Leslie? Ah, pero salte del otro para que no haga eco. Sí, es lo que voy a hacer. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Okidoki. Bueno, ahora sí, pues. Vamos a continuar. Let's continue now. Okidoki. Muy bien. So, we're going to watch a couple of videos. And this teacher right here is going to explain you how to pronounce Saturday. Ok. And he, he's playing it very well. You know, seriously. So, let's listen to this teacher. He's an American teacher. So, listen to him. Como les decía, me gusta mucho seguir maestros, escuelas, así en Instagram, en Facebook. Y siempre pasan, suben videos que, increíble, que yo puedo usarlos como herramientas para enseñar. So, take a look at this, guys. Listen. ¿De verdad saben pronunciar la palabra Saturday? ¿Sabía que este T no suena como una T? Hoy les voy a enseñar. Ahora vamos a dividirlo en tres sílabas. Sa, der, de. Y recuerden que la mayor fuerza de voz debe ir con el sa. Saturday. Y la segunda sílaba es der. No es con E, no es der, es der. Y terminamos con day. Saturday. Saturday. Si quieres mejorar tu pronunciación, sígueme aquí en The Greenwich Academy. Es increíble. Fíjense, él es americano. Y es increíble cómo, qué bien habla el español. Yo tengo un primo así, que también es americano. Haz en cuenta a él. Y su español es así como él. Pero ellos tienen problemas de decir, por ejemplo, la mesa, la casa, la silla. Por ejemplo, es el la, lo, sí. El abanico. O sea, ellos ahí tienen ese problema, esa confusión. Pero el español de ellos es increíblemente bueno. Pero entonces, bueno, volvamos a lo que es la pronunciación de Saturday. Miren, creo que muchos de nosotros, cuando somos estudiantes, cuando vemos la palabra, pues creo que todos hemos pronunciado satur. En vez de der, pronunciamos satur, el T-U-R, saturday, ¿verdad? ¿No les había pasado eso? Yo creo que cuando yo lo vi, nunca nos habíamos dado cuenta que es der. Fíjense, la pronunción es der. Sa-der-day. Sa-der-day. Increíble, ¿verdad? Sa-der-day. Ok. So, that's... A ver, ¿quién lo quiere pronunciar? ¿Vamos a escucharlo de nuevo? Sí. Y recuerden que la palabra es sílabas. Sa-der-day. A ver, ¿quién lo quiere practicar? Sa-der-day. ¿Quién quiere pronunciarlo? Yo sí. A ver, Leslie. Sa-der-day. Eso, sa-der-day. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se anima? Porque ahorita todos lo van a usar. Ahorita cuando hagamos preguntas, lo vamos a usar. Todos lo vamos a usar. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, a ver, vamos. Sa-der-day. Eso, sa-der-day. Anímense, anímense. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, ahorita es el momento, hay que practicarlo. Sa-der-day. Ahorita hay que practicarlo, porque más adelante vamos a hacer preguntas, vamos a responder. Todo eso. ¿Ok? Alguien le mandó por ahí la manita, tal vez. Si me está haciendo mensaje, vamos a ver. A ver, Nina. S-A-der-day. Eso, sa-der-day. S-A-der-day, sa-der-day. Very good. ¿Quién más? S-A-der-day, sa-der-day. Ok. Tengo otro video. Let's watch the other one. Ya todos sabemos este. S-A-der-day. We all know that one. Ok, so now I have this other video. ¿Quién más? Ok. Let me... Let's wait for it. Ok, here it is. A esto lo sigo en Instagram. Si ustedes los quieren seguir, adelante. O sea, este es como un grupo de amigos. Estos aquí, estos chicos en Instagram. Una de ellas habla español. Es maestra de español. Y todos estos chicos que... Fíjense la historia cómo es. Es una maestra que vive en Estados Unidos. Les enseña español. Pero a todos estos grupos que van a ver. Todos estos americanos les enseña español. Pero entonces, lo que hace esta maestra también. Que también hace videos en TikTok. Y en Instagram los suben. Para que ellos mismos, sus alumnos. Pues, hagan ciertos videos enseñando inglés. O sea, fíjense. So, ahora dice. So, let's watch. ¿Cómo decir los días de la semana en inglés? Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Sunday. Thanks for watching. Esta es la maestra que le decía. Veamos otra vez, miren. Saturday. A ver si es cierto que es como lo pronunciaba el otro maestro. Aquí está. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Saturday. 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 Sunday. ¿Cómo decir los días de la semana en inglés? Monday. Monday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. So, very easy, right? Very easy. Very, very easy. So, here we go. Okay. So, who would like to pronounce all the days? ¿Quién se anima a decirlos todos? A ver. Monday. Vamos practicándolo ustedes. Aunque no prendan el volumen, el micrófono, pero pueden ahí practicar. Monday. Monday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. A ver. ¿Quién se anima por ahí a decirlos todos? Who would like to pronounce all the days of the week? A ver, ¿quién se me va a animar? Yo te echaré, Ashley. Ándale, Ashley, dale, vamos. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Come on. Friday. Saturday. Sunday. Good job. Este, otra vez el que está en verde. Thursday. 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 Eso. Thursday. Que tengo un poquito de gripe y pues por eso no hablo muy bien. Ah, no, no se preocupe. No pasa nada. Está muy bien. ¿Alguien más? A ver, Leslie. ¿Quién? Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. 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 Entonces, ¿se fijaron? Que, pues, muchas veces podemos al leerlo, pensamos, dígale a su mamita, pensamos que nosotros lo vamos a pronunciar esa T, ¿verdad? Pero no es una T. Es como una, se pronuncia como una D y una R. Saturday. Entonces, no es, en realidad no es el tur, no es como ese. Ok, muy bien. Bueno, yo, tal vez no todos lo están diciendo ahorita, pero sí les va a tocar por ahí cuando preguntemos. Veamos aquí. Now let's practice. Veamos aquí, tenemos a dos personas. Vean. We have here Paulina and we have here Leslie. Ok, and Paulina is making a question to Leslie. So, read the question. What day of the week do you like the most, Leslie? Oh, the day of the week, I like the most, it's Sunday. It's Sunday. What about you? Le pueden decir, por ejemplo, what about you, Paulina? Este what about you? Aquí sí me equivoqué, debí haber escrito aquí Paulina, pero ahorita rectifico. Vamos por aquí. Vamos a ver aquí. Voy a escribir aquí. Ese what about you que tenemos arriba, ¿qué creen que significa ustedes? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué significa what about you? Vamos a escribir aquí. ¿Y cuál es el tuyo? O algo así. Cerca, muy, muy cerca, muy cerca. What about you, Paulina? Da cuenta que tú le vas a decir, le decía Paulina. What about you, Paulina? Y ahí Paulina te va a decir lo mismo que tú le dijiste. The day of the week, I like the most, is... Y ahí dices el día. Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday. ¿Ok? Vamos a practicar un poquito. Todos van a ser, todos van a participar y todos van a hacer una pregunta. A ver, Paulina, inicia tú. Así como está, practiquen tú y Leslie, por favor. Las dos se van a preguntar. Ah, perdón. Entonces, aquí le puse a Paulina. Ella es Paulina y aquí es Leslie. Ok. Muy bien. ¿Lista, Paulina? ¿Cuál es el día de la semana que te gusta más? The day of the week, I like the most, is Sunday. What about you, Paulina? Y aquí le dices lo mismo, Paulina. The day of the week, I like the most, is Sunday. Ok. ¿También es domingo? Ustedes pueden decir su propio día, ¿no? Su propio. Pueden cambiar de día. No tienen que decir el mismo, ¿ok? Muy bien. Ahora, necesito otras dos personas. ¿Quiénes van a participar? A ver, en equipos. Uno que diga yo. A ver, yo y su nombre. Ya te echa Ashley. Ok, Ashley. Escoja a alguien que quiera que participe con usted. ¿Qué? José Armando. Muy bien. Ok, usted va a ser aquí la primera, Ashley. Y aquí va a ser José Armando, ¿verdad? Este aquí va a ser José Armando. Esa es Ashley. Aquí va a ser Ashley. Ok. Y por acá vamos a tener a José Armando, ¿no? Bueno, entonces vaya a cambiar el nombre. Aquí va a ser Ashley. Y aquí va a ser José Armando. José. Entonces, tú le vas a decir, José, what day of the week? Y le dices, José, what day of the week do you like the most? Ok. ¿Listo, José? Traten de decir un día diferente cada quien. ¿Tú inicias, Ashley? What day of the week do you like the most? Por eso les pongo el nombre al inicio, miren, chicos. Pueden decir así, hey, José, hey. O sea, llame la atención de la persona, o sea. O sea, que la persona los escuche, que los vea. José, what day of the week do you like the most? Y a José dice, oh, the day of the week do you like the most is Monday. What about you, Ashley? ¿Liter, cómo se decía jueves en inglés? Ah, volvamos para arriba. Muy bien. Aquí está, mira. Thursday. Ok. Así es como vamos a estar practicando. O sea, miren, les va a salir esa duda, ¿no? Esa pregunta. O sea, miren otra vez. ¿Y saben por qué yo sé que les va a salir esa duda? Yo también fui estudiante. Y hubo un momento en que no me lo sabía. Pero estoy hablando de hace muchos años. Uh, mucho. Ok. So, ahora sí. Vuelve a iniciar, por favor, para que se vea sin parar, sin interrumpir. Vuelve a iniciar, por favor. Ashley. Hey, José. What day of the week do you like the most? The day of the week I like the most is Thursday. Ahora hágale esta pregunta. What about you, Ashley? What about you, Ashley? The day of the week I like the most is Saturday. 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 Very good. Good job. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? A ver, digan yo, ¿quién más? ¿Quién más? Yo. Nina. ¿Es Nina? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ¿con quién quieres participar, Nina? Escoge a alguien. Yaretsi. 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 Muy bien. Aquí te pongo Yaretsi, aquí su nombre. Muy bien. Es Yaretsi. Yaretsi. Sí. Ok. Entonces, tú inicias, ¿no? Tú diles. Yaretsi, what day of the week? Yaretsi, what day of the week do you leave months? Otra vez, otra vez, mira. Yo te lo digo. Yaretsi, what day of the week do you like the months? What day of the week do you leave? Like, like, like. Like the months. The months. The months. The months. Very good. What day of the week do you like the months? Ok, Yaretsi. The day of the week I like the most is Monday. Monday. Good job. Y la siguiente pregunta, Yaretsi. What about you, Nina? What about you? What about you? What about you, Nina? Otra vez, mira, practícala. What about you, Nina? What about you, Nina? El inglés es un trabalenguas, chicos. Entonces, tenemos que repetirle, repetirle hasta que nos salga bien. Hey, what about you? What about you? What about you, Nina? Que le salga esos movimientos de sus labios y esos sonidos. Ok, Nina, responde. A ver, aquí está arriba. ¿Cuál es? ¿De qué color es? Es blue. Ok, Friday. Friday. O Sunday. Porque los dos están como en color azul. Eh, el que está más fuertito. Friday. Friday. A ver, pronunciarlos conmigo, Nina. Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. Otra vez. Wednesday. Esa es. Wednesday. Wednesday. Eso. Thursday. 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 A ver, voy a poner mi cámara para que veas cómo hago mis labios. A ver si me puedo hacer más grande. Ah, con esto no puedo. A ver. Sé que estoy presentando. Y por eso no sabe. Voy a acercarme a la cámara. A ver, a ver. Mira, a ver si se ve. Mira. Fíjate cómo hago la posición de mis labios y la lengua. Mira. Para poder que salga, se tiene que hacer así. Mira. Thursday. 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 No es con F. No, no es con F. No es con F. Es con TH. Es con TH. En la TH. No, no tenemos un sonido así en español que yo recuerdo así, pero. Pero es, mira. Fíjate la lengua y mis labios, mira. Mira. Thursday. Thursday. Como que la lengua sale hacia adelante y los dientes van a pachurrón la lengua. Sí, mira. Thursday. Thursday. Como que la lengua talla los dientes de arriba y se mete, ¿sí? Thursday. 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 Pratica. Esto. Ya te salió. Ya te salió. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. So. Thursday. Let's continue. Ahora sí, practica conmigo esto, mira. The day. The day. The day of the week. Of the week. The day. And the week. I like. I like. The most. The most. The most. The most is. The most is. Thursday. 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 Muy bien. Y aquí te va a tocar, pues, en tu casita, practicar, Nina. Hasta que te salga bien. Vuelve a ver si quieres la clase en este momento que estamos practicando esto. O sea, tú adelántale ahí al video. Llega este momento y practico. Hey, the day of the week. I like. The most is. Thursday. It's Monday. Así. Ok. Ok, muy bien. Entonces, Wells. ¿Quién más? Ah, perdón. Ahora sí. Ya contestó, ¿verdad? Ya contestaron Nina y Yaretzi. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién quiere? ¿Quién me falta? Todos van a participar. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Me falta José, Jessica, Anielín, Luis. ¿Quién? ¿Tú? ¿Leslie? ¿Ya participaste, Leslie? ¿Tú fuiste la primera? A ver, a ver, ¿qué más? A ver, a ver, ¿qué más? ¿Quién es Azucena de Guido? ¿Quién es Azucena de Guido? Es, así se llama la mamá de Anielín, ¿verdad? Ahí está. Anielín, ¿te animas? Muy bien. Muy bien. ¿A quién quieres que participe contigo? A ver, escójame. A ver, escójame. Casi no se te escucha. Así no se te escucha. Déjate de subir el bolso. Déjate de subir el bolso. ¿Y por qué se oye eco? Amigo. Qué raro. A ver, ¿quién va a participar contigo, Nina? Me falta, mira, falta Jessica, falta José Armando, Luis, ¿verdad? ¿Nada más? Itzel y Itzel. 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 Mande. Itzel, yo ya participó. ¿Quién? Yo ya participé con Ashley. Ya participó, cierto, cierto, no pasa nada. Muy bien, entró Itzel. A ver, tenemos a Itzel. Mucha, soy yo. Nada más que es la computadora de mi hermano y tengo en su cuenta. Ah, entonces tú eres Luis Rubio, Itzel. Sí. Es mi hermano. Es tu hermano. Yo pensé que era Luis, que ya había entrado. Me hubieras dicho. Yo pensé que era Luis, como veía Luis ahí. Muy bien. Ok, entonces, ahí está, Anielín. Tenemos a Itzel, a Jessica. ¿Y quién más? ¿Falta? Nada más, ¿verdad? Ay, a Ángel. Tenemos a Ángel por ahí. Hola, Ángel. ¿Quién quieres que participe contigo? Escoge. Escoge. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no, Yaretzi ya participó. Me falta Jessica y ¿quién más? Bueno, hazlo con Jessica. ¿Sale? También falta Itzel. Itzel. Ok, pues ahí están. Escoge a Itzel o Jessica. ¿Qué más es? Jessica. Jessica, muy bien. Jessica, muy bien. Casi no te escuchamos porque... A ver, trate de subirle el volumen a Anielín. Y ahorita que ya participes, te sales y vuelves a entrar. A ver si eso te ayuda. Mira, veo que ya está me... Me quedé como congelado. Me quedé congelado. Ok. ¿Listas? Ahí está. Entonces, tú inicias, Anielín. Pregúntele a Jessica. Jessica. Jessica, what day of the week do you like the most? Today of the week I like the most is Monday. Bye. Good job. Me gustó tu pronunciación. De las dos. Continúa, Jessica. What about you, Anielín? What about you, Anielín? The time of the week I like the most is Saturday. Good job, Anielín. Good job, Anielín. Saturday. Ok. Good job. Bueno, ahora me queda entonces nada más de participar Brianda. Y va a participar Brianda y Ángel. ¿Listo, Ángel? Ok. Ángel es un... Es un alumno que tengo de otro grupo, pero nos va a estar acompañando también los sábados. Ok. Entonces, vamos a poner aquí... Ok. Ángel. A ver, a ver, no. Vamos a poner aquí... A ver. Brianda. Excel y Ángel. Ok, Brianda. Ángel, perdón. Tú le vas a preguntar, Ángel, a Brianda. ¿Está listo? Sí. Muy bien, a ver, pregúntale. Brianda, what day of the week do you like the most? Brianda, what day of the week do you like the most? The day of the week I like the most is today. Saturday. ¿Saturday? ¿Eso te refieres? ¿Saturday? Sí. Ok, a ver, otra vez, practícalo. Saturday. Saturday. Eso, muy bien. Ahora, la última pregunta. Hágale esta pregunta, Ángel. What about you, Ángel? What about you, Ángel? Ángel, Ángel. The day... Te toca responder, Ángel. The day... Le respondo... Sí, con esto mismo. Sí, exacto. Y ahí escoges el día que tú quieres. The day of the week I like the most is Sunday. Ok, it's Sunday. O puedes escoger uno de estos. It's Monday, it's Tuesday, it's Wednesday, it's Thursday, it's Friday, it's Saturday, it's Sunday. Ok, no hace pena, chicos, todos nos equivocamos, hasta los maestros nos equivocamos. No se preocupen por equivocarse. Aquí no estamos en una competencia de quién es el mejor, sino estamos aquí para, pues, para practicar. Créanme, yo también fui estudiante y yo sé que da pena y da vergüenza. A mí, yo soy bien tímido, créanme. Y como estudiante fui bien tímido y me ponía súper nervioso. Yo también fui estudiante y en muchas escuelas, ¿no? Nomás estuve en una escuela o en un curso. Tomé muchos cursos y fui a muchas escuelas, chicos, ¿eh? Fíjense, muchas escuelas fui. Entonces, el dominar el idioma no es nada más, ah, ya hubo en una escuela, no. Y no, ya en un año, dos años, ya lo aprendo. No, se requiere, depende qué nivel tú quieres llegar, que también tú lo quieres manejar. O sea, si tú quieres ser muy bueno, pues, sí hay que invertirle mucho tu tiempo, ¿ok? Pero, pues, pueden tomar uno, un curso y sí tener un conocimiento, sí, general, o sea, y saber de todo. Ok, chicos, muy bien. Entonces, good job. You did a very well job, guys. Ok, muy bien. Entonces, todos ya, ya participaron. Thank you, you know, for listening. ¿Alguna pregunta? Do you have any question about this? Do you have any question? Ah, una pregunta yo sí les quiero hacer. A ver, ¿qué significa la primera pregunta? What day of the week do you like the most? Teacher, ¿le puede decir no? Sí, porque nunca, nunca les dije, nunca les pregunté. ¿Qué significa? What day of the week do you like the most? ¿Qué día de la semana te gusta más? Exacto. Fíjense en esa expresión. The most. The most. Mucho más, no sé, más adelante, mucho más adelante vamos a estar trabajando con esta expresión. The most. Pero falta mucho. Y cuándo y con qué casos, ya se los voy a explicar detalladamente, podemos usar the most. Pero eso significa, ¿no? Más. El que más te guste. Más de todos. O sea, eso significa. ¿Y qué estamos respondiendo? ¿Qué significa? The day of the week, a life the most is... ¿Qué estamos respondiendo? El día de la semana. El día de la semana. Sí, las dos lo pueden decir, no se preocupen. Dígalo. El día de la semana que más me gusta es... Domingo. A mí, sí, es domingo. Y este, what about you? What's that? What's this? What's this? What does, what about you mean? For you. In Spanish. ¿Qué significa? Hey, what about you? What about you? ¿Qué significa? ¿Y tú? ¿Qué tal tú? ¿Verdad? ¿Y tú qué tal? O sea, ¿y a ti qué? O sea, ¿y a ti cuál? O sea, o sea, algo así. Ah, sí, 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 sí. O sea, sí. ¿Por qué? ¿Qué? Sí, pues, what about you? Pues son expresiones que pueden tener diferentes significados, dependiendo del contexto que lo usamos. Pues muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta actividad, ¿no? Y ya aclaramos. ¿Quieren practicar otra vez los días de la semana? ¿La pronunciación? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien? No se queden con dudas. Aquí estamos. Casi nadie hizo eso, te echó más que yo. A ver. A ver, a ver. Pero miren, cuando lo vayan a usar, van a tener que investigar si tienen esa duda. No se queden con esa duda. Monday, Tuesday. Pero yo se los dije muchas veces. Wednesday. Pero una cosa es que lo escuchen. Y otra cosa es que ustedes lo digan, déjenme decirlo. Porque a veces no nos sale la pronunciación. Y por eso es importante que ustedes participen, chicos. A ver, Yaretsi, dilos todos. A ver. No sé cómo que se me digan. Lo diga, Yaretsi. Monday, Tuesday. Monday, Tuesday. Wednesday. Wednesday. Otra vez ese, mira. Wednesday. Wednesday. Eso. Thursday. Friday. 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 Otra vez, a ver. Friday. 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 Saturday. Saturday. Sunday. 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 ¿Sabes, Yaretsi, que yo también pensaba que antes se pronunciaba así? Wednesday. What Wednesday, algo así. También yo, yo también pasé por lo mismo. Todo. Pero, pero, ¿cuándo y cómo mejoramos nuestro inglés, chicos? Cuando nosotros mismos nos empeñamos a practicar por nuestras cuentas, cuando tomas así el curso. Porque miren, ahorita yo les puedo decir la pronunciación correcta de Juan. Pero tal vez en un año se les va a olvidar. Y cuando ustedes lo lean van a pensar que se pronuncia así. Entonces, sí es práctica, créeme. Sí es, yo también fui estudiante, lo repito. Y, y es de práctica. Ah, y debe decir Saturday, Saturday, Saturday. Hasta que ya se quede en tu mente. Wednesday. ¿Quién más lo quiere practicar? ¿Quién más se anima? A decirlos todos. A ver si es cierto. Porque una cosa es que yo les diga y otra cosa es que les salga a ustedes. A ver, ¿quién se anima? No es de pena. Todos. Todos nos podemos equivocar. Bueno, vamos a continuar de tema. A ver. Ahora sí. Let's continue. Bueno. Bueno, entonces, si quieren que les comparte estos videos, el grupo me dice. No sé si creo que ya los subí, ¿verdad? Sí, ya se los compartí anteriormente y los deben de tener en WhatsApp. Ok. So, vamos a continuar en lo que nos quedamos. Que de hecho, pues, falta poquito, ¿verdad? Nos faltó poquito. Trabajar con los subject pronouns y su relación con el verbo be. Y creo que nos quedamos con el you plural. Vamos a ver. Nos quedamos con el you plural. Vamos a ver, vamos a ver. Hicimos el we. Hicimos el you plural. No, no lo hicimos. Aquí está. Bueno. Entonces, nos quedamos con el you plural. Bueno, anteriormente hicimos lo que es el you singular, ¿verdad? ¿Y cuándo trabajamos ese you singular? Bueno, cuando la primer persona, the first, voy a explicar esa diferencia del you singular y el you plural. First person. Por ejemplo, si tenemos first person. Tenemos first person. Then we have second. Second person. Segunda persona, ¿no? Fíjate aquí. Vamos a acomodarlos por aquí. ¿Quién es primer persona? El I, la que está hablando. En este momento, pues, yo. Que puedo ser, le voy a poner, por ejemplo, feature. Ahí está. Esta es la primera persona. El I es el feature porque está hablando. ¿Y quién es la segunda persona? Pues, es el you. Que puede ser, por ejemplo, Leslie. ¿Sí? Puede ser Leslie. La segunda persona. Pero también. Pero ahorita yo soy primer persona porque le estoy preguntando a Leslie. Y le estoy hablando a ella. Pero también Leslie, chicos, puede ser la primer persona. ¿Y cuándo Leslie va a ser la primera persona? Perdón. Aquí le voy a poner Leslie. ¿Cuándo Leslie? Fíjense. Leslie va a ser la primera persona. Pues, ¿cuándo se dirija a mí? Cuando ella se dirija a mí y me haga preguntas. Entonces, ahí yo voy a ser la segunda persona. ¿Sí? Y así intercambiamos. O sea, quien tiene la palabra. Quien está hablando. Quien está haciendo las preguntas. Pues, es la primer persona. El yo. Y la otra persona, la que escucha, la que va a responder. Pues, es la segunda persona. Pero, en estos casos, nos podemos referir, por ejemplo, también, de forma singular. De forma singular. Vamos a ponerla aquí. Y de forma plural. Nos podemos referir así. En este caso, por ejemplo, aquí sería singular. Estos ejemplos que yo puse aquí arriba es singular. ¿Por qué? Porque es nada más. Este you es singular. El I siempre va a ser singular. Ese yo, el I, siempre va a ser singular. Siempre. Estos dos, el I, yo, maestro, o yo, Leslie, va a ser siempre singular. Porque es una persona. La segunda persona también va a ser singular. Porque me dirijo nada más a una persona. Tú. Tú, Leslie, o tú, teacher. Pero, en cambio, si queremos hablar en plural. Fíjense. Vamos a comparar. Entonces, primer persona. Voy a ponerlo aquí. First. First person. First person. Ya no va a ser el I. Ya va a ser el W. Ya va a ser el W. Esa persona. Esa, esa, esa primer persona ya va a ser el W. ¿Y quién va a ser ese W? Pues, puede ser, por ejemplo, puede ser en este caso. Han entrado Hugo, ¿verdad? José. En. I. Ese W va a ser José y yo. Entonces, si José y yo, que somos el W, somos nosotros, José en I. ¿Puede haber más personas? Bueno, también puedo poner, por ejemplo, ese W, que sea esa primer persona. Pues, que sea Ashley. Que sea Ashley. Vamos a poner a Ashley. Así. José, Ashley, coma, en I. Entonces, yo estoy hablando, ¿no? Pero estoy incluyendo en el tema. Entonces, estamos este grupo. José, Ashley y yo. José, Ashley y I. Estamos este grupo. Y este grupo somos nosotros, ¿no? Y recuerden. Primer persona. El I y el W son primer persona, mi. Primer persona. Entonces, nosotros nos vamos a dirigir. ¿A quién? A ustedes. A ese second. A esa segunda persona. Second. Second. Ah, ¿qué dice? Second person. Person. A esa segunda. Nos vamos a dirigir a esa segunda persona. ¿Y quién va a ser esa segunda persona? Pues, va a ser, por ejemplo, Ángel. Nos vamos a dirigir a Ángel. Nos vamos a dirigir a Paulina. Nos vamos a dirigir también a Jessica. 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 Mande. ¿Y el Wui? Ah, pues, el Wui. El Wui somos nosotros, José, Ashley y yo. Y nosotros. Pero, ¿qué se lo olvidó en el second person? Ah, sí, cierto. El you. Perdón. Tiene razón. Aquí. El you. El you. Este va a ser el you. Gracias, gracias, gracias. Te digo que se me vaya, estoy viejito. Se me va a dar rollo. Ese you. Es que estaba pensando en otras cosas ya. Ese you va a ser Ángel, Paulina y Jessica. Entonces, yo estoy hablando en este momento. Estamos. No nomás yo. Está José y Ashley. Y José, Ashley y yo le vamos a hacer una pregunta a ustedes. A ustedes. Que es ese you plural. Sí, fíjense. Aquí está. Es ese you plural. Los dos son plurales. La primera persona y la segunda persona. El Wui es plural. El you es plural. Todo es plural. Entonces, nosotros tres. José, Ashley y yo. Le vamos a hacer una pregunta a ustedes. A ustedes que están ahí. ¿Y quiénes son ustedes? ¿A quién nos referimos? Ah, pues, a Ángel, a Paulina y a Jessica. ¿Y qué les vamos a preguntar nosotros tres? Ah, pues, nosotros tres queremos saber esta pregunta. Do you? Fíjense que uso el you. Este you es el you plural. Y se refiere a Ángel, Paulina y a Jessica. Do you like? Do you like ice cream? Do you like ice cream? Les pregunto yo. Estamos preguntando nosotros. O sea, el Wui. Hey, do you like ice cream? ¿Y qué nos van a decir Ángel, Paulina y Jessica? ¿Qué nos van a decir? Fíjense que es una pregunta con auxiliar. Y las preguntas con auxiliares se contestan con yes or no. Y van a decir yes. ¿Qué pronombre van a usar aquí? A ver, esa es la clave. Y al final van a decir el do. Porque con el do es... Yo les pregunté con el do y ellos responden con el do. Pero, ¿qué pronombre van a usar ellos? ¿Cuál se va a referir? ¿Con quiénes se van a referir ellos? Ya sé. A ver, ¿cuál? Yes. We do. Eso. Nos van a contestar con el we. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué con el we? ¿Por qué significan de ellos tres? Exacto. Porque ellos tres, cuando ellos tres estén hablando, van a ser nosotros, ¿verdad? Cuando Ángel me responda, o Paulina, o los tres al mismo tiempo, ellos tres van a ser nosotros. Y a nosotros sí nos gusta, ¿verdad? Eso van a decir, ¿verdad? Entonces, esta es como la lógica, chicos, de cómo funciona el idioma en el inglés, ¿no? Es parte de lo que tenemos que aprender. Y vamos a seguir practicando esto. Es parte de lo que tenemos que ver cómo funciona, ¿sí? El primer persona, la segunda persona, la tercera persona. Los pronombres, cuándo los voy a usar. Porque es importante. Cosas como estas. Aquí debieron, sí, de haber usado el we. Porque a eso nos referimos. Yes, we do. ¿Así? ¿Se vieron? Muy bien. Muchas gracias, Leslie. Si tienen dudas con esto, pueden ver los videos de las clases anteriores. Ahí explicamos el we, ¿no? Ahí ya está todo explicado. Bueno, esta es una breve introducción para que sepan. Ahora sí, vean aquí. Aquí están Luis y Leslie. Ellos son el you plural, ¿sí? Fíjense. Yo les voy a hacer una... Nosotros les vamos a hacer una pregunta, ¿no? Fíjense. O le puedo hacer una pregunta... ¿Quién le puede hacer esta pregunta? Déjenme aquí escribir algo. Pensando así, miren. Vamos a pensar. Esta pregunta la puedo hacer yo, el I, ¿verdad? ¿Qué persona? Bueno, fíjense. La puedo hacer I. Voy a hacerlo más grande. Para los que tienen... Si tienen celular, díganme. Y puedo hacer la letra más grande. Y no ven. Esta pregunta que está aquí. Who are you? Imagínense que yo voy caminando en el supermercado. Pa, 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 pa. Y veo estos dos chicos. Pero yo no los conozco y yo no sé quién es. A lo mejor yo trabajo aquí en el supermercado. Y se me hace raro verlos y les pregunto. Ey. Y les digo. Who are you? Veo estos niños sin papás. Y les pregunto. Who are you? Pero el que hace la pregunta soy yo, ¿verdad? El I, primer persona. Pero, ¿qué tal si yo voy caminando con mi esposa? Y mi esposa y yo les queremos preguntar a ellos quiénes son ellos. Entonces, ¿quién está preguntando aquí? El WI. Entonces, aquí mi esposa y yo les estamos preguntando a ellos. Entonces, ¿por qué el I y el WI? Porque acuérdense que dijimos, me voy a subir arriba, lo explicamos arriba, que el I y el WI es primer persona. Entonces, si tienen duda, miren, aquí está. ¿Quiénes son primer persona aquí? Pues es el I y es el WI. ¿Sí? El I, fíjense que aquí está singular. El I es singular, el WI es plural. Aquí, en el I, como es singular, pues soy yo. Y en el WI, pues aquí puedo ser yo y mi esposa. O puedo ser yo y mi familia. O yo y mis hijos. O yo y Leslie. O yo y Ashley y Luis y José y Jessica. Podemos ser nosotros. Y preguntarles a ustedes, a ellos. O a ti y preguntarte a él, no más una persona. Entonces, recuerden, esto también ya lo explicamos. Están en los videos, están en YouTube y están en el grupo. Entonces, así está cómo funciona. Hola, ¿quién toca el timbre? ¿Quién es? ¿Ángel? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién entró? Hola, hola. Richard decía que Ángel. Ah, era Ángel. Hola, Ángel. ¿Eres tú, Ángel? ¿Te había salido o cómo? Hola, hola. ¿Sí? Okidoki. Entonces. Entonces, así, chicos, es cómo funciona, ¿no? Hola, hola. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a continuar. Perdón, voy a estornudar. Ok. Entonces, así está, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer esta pregunta y quién la puede hacer? Pues, el I, yo, aquí que estoy hablando, o nosotros. ¿Quién se incluya conmigo en el grupo, no? ¿Y a quién va a ir dirigida esta pregunta? En este caso va a ser el duplural, o sea, va a ser la pregunta a Luis y a Leslie. Pero cuando ellos respondan, ¿qué pronombre van a usar ellos? ¿Quiénes van a ser ellos dos? ¿Quién me lo dice? Cuando ellos me contesten, ¿quiénes van a ser ellos dos? ¿Qué pronombre van a ser ellos dos? A ver, ¿quién me lo dice? El duplural. No, el duplural es el que yo uso para hacer la pregunta. Mira, aquí está, who are you? Y este duplural lo usé yo, o lo podemos usar nosotros para preguntarles a ellos. Este es el duplural, que significa ustedes. Pero cuando ellos me vayan a responder mi pregunta, ¿quiénes van a ser ellos dos? ¿Qué pronombre del sujeto? El we. Exacto, el we. ¿Y qué me van a decir ellos? Nosotros somos. Y aquí está, miren, we are Leslie and Luis. Yo les pregunto, hey, who are you? We are Leslie and Luis. ¿Qué más pueden responder? We are students, we are friends, we are classmates. Todo ese tipo de cosas, o sea, pueden ellos responder. O sea, ellos pueden responder, we, no nomás pueden responder con sus nombres, we are Leslie and Luis, pueden responder, we are friends. Oh, we are friends, si es el caso. We are friends. Oh, we are friends. We are friends. We, we are classmates. ¿Qué significa classmates? We are classmates. We are classmates. ¿Qué significa classmates? ¿Qué me lo dice? Compañeros. Muy bien, de la clase, ¿verdad? De inglés. We are classmates. ¿Qué más pueden ser ellos? ¿Qué más pueden llegar a ser ellos? We are, we are neighbors. Neighbors. Muy bien, a ver. We are neighbors. ¿Qué significa neighbors? Vecinos. 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 Vecinos, correcto. ¿Pueden ser vecinos? Neighbors. Muy bien. ¿Qué más pueden ser las personas? Pueden ser hermanos, pueden ser primos, sí. Hay muchas cosas que pueden ser, ¿no? O sea, no nomás es, no nomás vecinos, amigos, compañeros. No, pueden ser ellos también, o sea, pueden ser muchas cosas que podemos nosotros decir, o sea, que son ellos, o sea. Neighbors. O sea, que aquí me, le puse la TH y no lleva TH, ¿verdad? Estoy corrigiendo. Ay, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó? No, no, te hago. Algo le pasó aquí y se congeló. Creo que se está grabando. A ver, sí. Bueno, entonces, son muchas cosas que nosotros podemos decir que somos, ¿no? Muchos, muchos, muchos. O sea, no nomás es una cosa. Oh, we are Leslie and Louise. No, we are friends. We are classmates. We are siblings. Fíjense esta palabra. Ahora, no sé si ustedes la habían escuchado. A ver, nomás que ahorita no me está respondiendo. Perdón. Ya, ya. Ya se terminó. So, we are neighbors. Me puede también decir eso. We are neighbors. Vean cómo también yo uso el diccionario porque no crean. Ey, a mí también se me va la onda. A veces también se... Uno con maestro a veces también se le olvidan detallitos a una letra, a una palabra, cosas así. O sea, a veces sí que no crean. Sí se... Sí se me olvida. Neighbor. Ahí está. Neighbor. Ahí está. Neighbor. Y fíjense cómo en Inglaterra se escribe diferente. Neighbor. Lleva O-U-R. Wow. Neighbor. Muy bien. Your neighbors. Es sustantivo. Muy bien. Ahí está. Neighbor. Ah, me falta la h aquí. Ahí está. Eso es. So, we are neighbors. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir, we are siblings. Fíjense esto. We are siblings. Siblings. ¿Ustedes saben qué significa siblings? ¿Siblings? ¿Alguien tiene idea qué significa? ¿Alguien tiene idea qué significa? ¿Siblings? Sí, escribí mal. Mande. Se me desconectó tantito. Ah, no pasa nada. Siblings. Siblings significa esto. Miren. Each of two or more children, you know, having both parents, one or both parents in common. For example, brother and sister. Brother or sister. So, what are siblings, 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 what is that? Siblings. Mande. Siblings. ¿Qué será siblings? We are siblings. Se escucha bajito y, pues, ahorita se escuchaba fuertecito, o sea, que hasta le tuve que bajar tantito, pero ahora se me escucha bajito. Sí, entonces, tal vez, puede ser tu internet, puede ser el mío, entonces tal vez hay que entrar y salir, tal vez. Yo ahorita chequé, chequé mi internet. Ahorita sí lo chequé mi internet y sí, sí está súper rápido. Tengo aquí un buscador. Pues déjame saber cómo me vuelvo a unir. Ok, muy bien. Sí, yo lo chequé ahorita y, wow, me queda, sí me dio mucho. Y lo vuelvo a checar. Entonces, pero como que el internet por rato, sí, aquí me está dando mucho, muy rápido. No, muy rápido no está. Sí. Sí está rápido. We are siblings. Siblings significa hermanos, ¿no? Hermanos y hermanos. Somos hermanos. We are siblings. Eso significa siblings. Entonces, hay muchas cosas que podemos nosotros decir. We are neighbors, we are classmates, we are siblings, we are friends, you know. We are co-workers. También podemos decir esto, miren. Déjenme escribir otro. We are co-workers. Bueno, pero ustedes no pueden ser co-workers porque todavía están chiquitos. Pero ahí está, un poquito, ¿no? Quiero atarirlos con mucho vocabulario. Sí, chef. Mande. Se sigue escuchando un poquito bajito y ya les he visto el volumen. A ver, déjame desconectar mi micrófono. A ver si se mejora. Déjame. Pero no me van a escuchar. Pero ni yo ustedes. No? A ver si se ha echado. No. No. No? No. No? No? Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué tal se escucha ahora? Sí. Ya se escucha un poquito mejor. Sí se escucha fuerte. Sí se escucha fuerte. Y me escucha fuerte. Sí. Sí es que puede ser también el internet por parte de ustedes, pues también, o sea. Bueno, chicos, continuemos. Ahí está la respuesta. We are. Ahora, fíjense. Otro tipo de pregunta. Imagínense que yo les... Este tipo de pregunta es si yo les hablo por teléfono. Porque ni modo que esta pregunta que dice aquí, where are you, se las pregunte en frente de ustedes. Porque obviamente yo sé dónde están, ¿verdad? Pero si yo les hablo por teléfono, obviamente que yo no voy a saber dónde están. Entonces, si agarro mi teléfono y dicen, ring, 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 ring. Hey, Leslie, Luis, where are you? ¿Y qué me van a responder Luis y Leslie? Ahorita andan juntos y ahí están. ¿Y qué me van a responder ellos dos? Y aquí está la respuesta, miren. We are at the grocery store, right? Eso me da una pregunta. We are at the grocery store. ¿Qué significa grocery store? ¿Quién me dice? Grocery store. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? ¿Qué significa grocery store? What is that? ¿Qué es grocery store? ¿Saben qué? Antes a grocery store yo pensaba que se decía así. Super market. Fíjense. ¿Qué es un supermarket? ¿Qué significa eso? ¿Me pueden dar un ejemplo de supermarket? Un ejemplo de la ley o algo así. ¿Qué más? Sí, la ley. Walmart. Les voy a contar una historia así cerca. Cuando yo, la primera vez que me fui a Estados Unidos, yo pensaba que sabía inglés. Y tenía hambre. Y obviamente, pues, vives solo, tienes que ir a comprar comida, ¿verdad? Y yo dije yo, ahorita voy a buscar un supermarket. Y voy a comprar. Ay, me voy caminando. No sabía dónde había uno. Yo me fui caminando. A ver. Pero empecé a ver muchas tiendas. Y yo no veía supermarkets. Solo veía lugares que decían esto. Veía esto. Grocery store. Y yo decía, ¿qué es eso? Grocery store. Oh, Dios mío. ¿Dónde está el supermarket? Decía yo. Solo hay aquí grocery stores. Ay, me muero de hambre, decía yo. ¿Dónde voy a comprar mi comida? Y me dio por entrar a la tienda esta que decía grocery store para ver qué tipo de tienda era. ¿Y qué creen qué tipo de tienda era? Un supermarket. Entonces, así yo aprendí la diferencia entre estas dos palabras. En realidad, algunos les llaman supermarket. Y en su letrero en la tienda pueden poner arriba, supermarket. Y otros les pueden decir, grocery store. Grocery, la palabra grocery, son todos aquellos artículos que ven ustedes aquí que necesitamos, que consumimos para el hogar. Esos son los groceries. Los groceries son todos esos artículos que usamos como comida, artículos de limpieza y de higiene para la casa. O sea, todo eso son. Eso significa groceries. Yo no lo sabía. Y yo pensé que sabía inglés, ¿eh? Entonces, muchas veces así nos vamos a topar. ¿Por qué? Porque usamos un cierto tipo de vocabulario. Entonces, para que vean, ¿no? Para que vean esa diferencia. Y cuando entré a la tienda, fíjense, yo veía palabras como estas. Miren, les voy a decir otra palabra. Yo veía palabras como estas. Entonces, en el grocery store tenían sus secciones. Uno decía esto, bakery. Y yo decía, ¿qué es eso, bakery? ¿Qué venden ahí, bakery? ¿Ustedes qué creen que pueden encontrar en esta sección de bakery? ¿Cosas de pastel y eso? Es como la panadería, exactamente. El pan. O sea, todo lo referente a las harinas y todo. O sea, el pan. Entonces, y luego veía otra sección que decía así. A ver, a ver, ¿cómo es? Entonces, son nombres tan, se me hacían nombres tan extraños que, ay, no, que no siquiera yo sabía que había esas secciones. O sea, entonces, por inferencia, tú te das cuenta. O sea, entonces, tú te metes a esas secciones. Ah, esto significa bakery. Ok. ¿Sí? Entonces, ya ahí cuando te das cuenta, ¿no? Ahorita vamos, después les voy a poner así, les voy a mostrar toda esa sección. Bueno. Ahorita acuérdeme, a las once y media les voy a dar un, vamos a hacer un break, ¿no? Porque como es Google Meet, aquí sí duran más que 40 minutos las sesiones, como se pueden dar cuenta. Ok. Entonces, continuamos. ¿Hay alguna duda con el uso del You, del You plural? Recuerden. Quien contesta con el You plural siempre es el We, miren. Siempre, 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 We. Siempre. Entonces, ahora viene aquí, miren, aquí viene lo bueno. Y yo les pregunto. Fíjense, quien puede, repito, quien puede preguntar aquí, I, yo, sí, yo, ahorita como maestro. O podemos preguntar todos nosotros como grupo, todos ustedes, mis estudiantes, incluido yo, es el We. Entonces, si nosotros le preguntamos a aquellos que están aquí en la imagen, o sea, nosotros le preguntamos a todos ellos, y les preguntan, hey, who are you? Fíjense qué le estamos preguntando. Who are you? Le preguntamos a todas estas imágenes que están aquí, a estas. ¿Y qué nos van a decir todos ellos? A ver, ¿cómo nos van a contestar ellos cuatro? Nosotros, todos nosotros le estamos preguntando a ellos. Who are you? ¿Cómo nos van a preguntar, o a responder ellos? ¿Quién se anima? We are clowns. Correcto. We are clowns. Clowns. Yes, we are clowns. Nosotros somos payasos, ¿verdad? ¿Y si les preguntamos, hey, where are you? ¿Qué nos van a responder? We are in a circus. We are in a circus. Correcto. Muy bien. We are in a circus. Facilito, ¿verdad? Entonces, ya se dieron cuenta cómo estamos haciendo preguntas con el who y con el where. ¿Sí? ¿Ok? Continuemos. A ver. Ahora, fíjense. Primero hicimos preguntas con qué. Con question words. O sea, aquí. Con question words. Con el who y con el where. Bueno, ahora hagamos preguntas con auxiliares. Aquí, perdón, me equivoqué. No son question words. Son auxiliaries. Vamos a cambiar. Aquí sí se me fue. Esto se llama questions. Vamos a poner aquí questions. With. Ok. Auxiliaries. Así se llaman estos, amiguitos. Vamos a ponerlos aquí. Questions with auxiliaries. Son preguntas con auxiliares. ¿Qué auxiliar estamos usando aquí? El are. Fíjense aquí. ¿Por qué yo estoy usando el are? Como yo estoy, como estamos aquí usando el you plural. Fíjense. Yo estoy usando el you plural. ¿Por qué yo voy a usar el you plural para hacer una pregunta? Porque me voy a referir a ellos dos. A ustedes dos me voy a referir. Recuerden, yo soy primera persona. O nosotros, todos nosotros somos primera persona. Y nos vamos a referir a ellos dos. A ustedes dos nos vamos a referir. Y el auxiliar. El auxiliar. Vamos a poner aquí. Vean aquí. Yo les estoy. Simplemente, ¿qué estoy haciendo yo? Les estoy diciendo. Les estoy enseñando. ¿Cómo pienso yo en inglés? Entonces, el auxiliar, fíjense, el am, el is, y el are, que va con el you. ¿Cuál es? ¿Cuál de estos tres va con el you? ¿Quién de estos tres yo voy a usar para el you? Yo ya dije, les voy a preguntar a ustedes dos. Y es el you. Pero ahora ya sé que es el you. ¿Cuál? El are. El are. Entonces, por eso, estoy usando el are. Por esta razón. Pero recuerden, es pregunta. Y es pregunta con auxiliar. Es pregunta con auxiliar. Entonces, cuando es pregunta con auxiliar, miren, acá. ¿Qué va primero? No responde. El auxiliar. El auxiliar va primero. Are you, miren. Are you. Y siempre que hagamos preguntas con auxiliares al inicio, ¿Qué me tienen que responder? ¿Con un yes? ¿O con un no? Exacto. ¿Sí? En cambio, si quiero algo, información más específica de quién eres, qué eres, dónde estás, o sea, cuándo vienes, cuándo vas, o sea, ah, los hago las preguntas con qué? Con question words, como están aquí, con question words. Entonces, esa es la diferencia cuando hacemos preguntas, ¿no? Si la vas a hacer con question words o con auxiliares. ¿Por qué yo decido hacer aquí la pregunta con auxiliares? ¿Y por qué yo voy a usar los auxiliares para hacer preguntas? Bueno, si yo tengo idea de lo que son esas personas, imagínense que me dijeron a mí que yo trabajo en el museo y me dicen, oiga, gerente del museo, van a ir dos niños, que uno se llama Luis y Leslie. Ah, muy bien. ¿A quiénes van a llegar? No, pues a las 10 de la mañana, sábado. Ah, perfecto, yo los espero aquí. Entonces, yo sé que van a venir aquí al museo Luis y Leslie, pero yo no los conozco de vista. Vienen muchos niños al museo los sábados a las 10 de la mañana. Entonces, yo voy a estar caminando por ahí, por el museo, por la sala. Y yo voy a preguntar, ay, ¿quién será? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a saber quiénes son? Entonces, veo que ahí están un niño y una niña. Bueno, me acerco y le pregunto, hey, are you Luis y Leslie? ¿Y qué me van a decir ellos? Yes, we are. Entonces, es por eso que yo estoy usando el auxiliar. ¿Por qué? Porque yo tengo idea. Porque cuando yo uso los auxiliares, es porque yo tengo idea de la respuesta, ¿no? A la que se refiere. Entonces, yo estoy esperando Luis y a Leslie y yo tengo esa respuesta. ¿Sí? Hey, are you Luis y Leslie? Y ellos me dicen, yes, we are. Ah, qué bueno. Ya, ya los encontré. Pero en cambio aquí, miren, vengo por el supermercado caminando y yo no sé quiénes son ellos. Yo no los conozco. Entonces, aquí, con el question word, es porque no sabemos la información. Y yo no tengo esa información ni tengo idea. Y por eso hago la pregunta con question words. Who are you? Aquí yo no sé quiénes son y quiero saber. Who are you? Y ellos me dicen, we are Leslie y Luis. Ah, perfecto, perfecto. ¿Te fijaste? Entonces, con los question words, yo no sé nada. No tengo idea de la información, pero quiero saber. En cambio, con el auxiliar aquí, miren, yo sí tengo idea. Pero puede ser que me equivoque. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, yo les diga, are you Leslie y Luis? Yes, we are. Pero, ¿qué tal si me equivoco? Y si les hablo por teléfono. Hey, Luis, are you at the grocery store? Luis y Leslie, are you at the grocery store? A lo mejor yo, a lo mejor yo pienso que están en la tienda, ¿verdad? Pero no, no están en la tienda. No están en el supermercado. ¿Dónde están? En el museo. ¿Y ellos qué me van a decir? No, we aren't. Ah, mira nomás. Yo los mandé a la tienda. Los mandé a la tienda a comprar leche. ¿Y a dónde se fueron? Al museo, ¿verdad? Les hablé por teléfono. Hey, Luis, Leslie, are you at the grocery store? No, sorry, teacher. We are, no, we aren't. No están. Y me dicen, no, we aren't. Entonces, como yo pensaba que estaban en el supermercado, ahí, at the grocery store, pensaba. Llamé por teléfono. Y ellos me dijeron, no, we aren't, ándale. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no tengo idea dónde están. ¿Y cómo les voy a preguntar? ¿Cómo yo voy a saber dónde están? ¿Cómo voy a saber esa pregunta, entonces? Preguntándole. ¿Dónde están, verdad? Entonces, como yo no sé ya dónde están, tengo que usar un question word. ¿Qué question word yo voy a usar? ¿El we? El we're, el we're lo usamos para lugares. En español, si lo traducimos, significa dónde. Pero el we're es para lugares. Es para lugares. Así como el who es para personas, el we're es para lugares. Entonces, yo, yo que, miren, ¿qué es pronombre del sujeto voy a usar para referirme a ellos dos? El you. El you me voy a referir. Entonces, ¿qué auxiliar yo voy a usar? Porque necesito un auxiliar ahí en el medio. Yo ya sé que me voy a referir a ellos dos, al you. A ustedes dos me voy a referir. Yo les voy a preguntar, ¿dónde están ustedes? Hey, ¿dónde están ustedes? Pero necesito un auxiliar, uno de estos tres. ¿Qué? El are. Exacto. Entonces, yo aquí, yo voy a escribir el are. Where are you? Y aquí ya hice mi pregunta. Where are you? Y aquí ellos ya me tienen que responder, ¿verdad? En el lugar. Entonces, ¿cómo me van a responder ellos? We. ¿Qué? A ver. ¿Cómo me van a responder Luis y Lesslie? We are. Ajá. We are. In the in. In a museum. Estamos en un museo. Dentro de un museo. Porque el in es cuando estamos dentro. We are in a museum. ¡Oh! Mira nomás. Yo los mandé a la tienda. Y se me fueron al museo. So, we are in a museum. Ándale, chiquitos. Les voy a decir a su mamá. Fíjense nomás. We are in a museum. Pues, qué chilo, ¿no? Que viviéramos cerca así. Que tenemos ahí la escuela, la tienda y el museo, ¿no? So, we are in a museum. Ahí está. Entonces, esa es la lógica, chicos. Esa es la lógica de cuando usamos el we, ¿ok? El are, el you. Esa es la lógica. Porque usamos el where. Cuestión words. Porque usamos el auxiliar. Todo eso es la lógica. Fíjense que hasta ahorita no les he dejado tarea. No les he dejado ejercicios, pero sí lo voy a hacer. Ahorita simplemente les estoy dando clases. Les estoy enseñando esa lógica de pensar en las respuestas, en las preguntas. El usar los auxiliares del verbo be. O sea, de relacionarlos con los pronombres del sujeto. Entonces, ahorita nomás estamos en la relación de los pronombres del sujeto. El I, you, he, she, if, will you, they, con los auxiliares del verbo be. Pero después lo vamos a ver con el verbo do y mucho más. O sea, falta. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica. Ahora, fíjense aquí. Cambiamos de panorama de escenario. Ándale. Mira nomás. Ahora, fíjense lo que tenemos aquí. Creo que ya cambió el lugar, ¿verdad? This is a hospital. And they, they are patients. So, imagínense, yo voy caminando, pe, 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 pe. A lo mejor soy un doctor o un enfermero. Y les pregunto, hey, who are you? No los había visto, ellas dos. ¿Y ellas qué me van a decir? Ellas dos. Yo les pregunto, who are you? ¿Qué me van a decir ellas dos? We are, but, but, in, ¿cómo se dice? Patients. We are patients. ¿Qué me contestó? Muy bien. Yo, Ashley. Ah, muy bien, Ashley. Entonces, ellas van a decir, oh, we are patients. Oh, nice. Yo les voy a decir. Very nice. So, ellas me dicen, we are patients. Oh. Pero antes, imagínense, imagínense, bueno, todavía no me responden esta. Ok, la voy a borrar. Y voy caminando yo y de repente las veo por ahí y les digo, yo no sé quiénes son ellas dos. Y les pregunto, hey, are you doctors? ¿Qué me van a responder ellas? Yo voy caminando. Yo, yo voy entrando la primera vez que entro al hospital. Y les pregunto a ellas. Yo, yo lo puedo decir. Claro que sí. Claro. No, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. Oh. No son doctoras. A lo mejor yo estoy buscando doctoras, unas doctoras. Y les pregunto, las veo yo, hey, are you doctors? No, we aren't. Ok. Entonces, y después, bueno, ya me dijeron que no son doctoras. Ok, are you doctors? No, we aren't. Bueno, entonces les pregunto, who are you? Ahora sí les pregunto. Bueno, entonces, si no son doctoras, you're not doctors, who are you? Y ahí viene esa pregunta de nuevo. Who are you? We are patients. We are patients. Ok. Nosotros somos pacientes. Ok. Very nice. Bueno, estas preguntas, obviamente, are you in a circus or where are you? Obviamente que se dan tal vez si yo hablo por teléfono. Imagínense que esta es una llamada por teléfono. Yo llamé por teléfono y yo no sé dónde, tal vez yo, yo estoy tratando de hablar. Yo hablé del hospital, bueno, fui hablando del hospital del norte de California y me contesta a alguien y me dice, y les digo yo, hey, are you doctors? Porque estoy tratando de hablar con doctores. Y me dicen, no, we aren't. Entonces les digo, who are you? We are patients. Nos dicen, ah, contestaron el teléfono del hospital los pacientes. Ah, ah. Entonces también puedo hacer preguntas que, hey, where are you? Where are you? Entonces, o puedo hacer preguntas primero, are you in a circus? Son preguntas raras, pero va relacionadas con, con, con lo que es el, el you y el are. Entonces, ¿qué tal si yo les pregunto, are you in a circus? ¿Qué me van a decir ellas? O sea, esta pregunta sí no va en una conversación. Es nada más para la gramática. Y si yo les pregunto, no, we aren't, or no, we aren't, or no, we, yes, no, we are, we are not. Puede ser, no, we aren't, escrito así, miren, no, we aren't, o puede ser, no, we are not, cualquiera de los dos, ¿ok? No, we aren't, okidoki, ahí está. No, we aren't, entonces les pregunto yo, where are you? ¿Dónde están? Where are you? ¿Y dónde me van a contestar, qué me van a contestar ellas? We are in a hospital. We are in a hospital. Very good. We are in a hospital. Good job. Good job. Ok, continuamos. Entonces, ¿dudas con el you plural hasta ahorita? Ya terminamos con el you plural. Solo nos queda uno, nada más. Ya para terminar este tema. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, ya nada más, vamos a descansar aquí unos 15 minutos, le voy a dar, y ahorita nos juntamos. ¿Pero hay alguna pregunta con esto? Antes de terminar aquí. No. ¿Nadie tiene pregunta? Bueno, ahorita que entremos a la clase, ya vamos a entrar con este que es el último, con el day, ¿no? Nada más esto. Entonces, son las 11.31, les voy a dar 15 minutos, nos conectamos a las 11.46, ¿qué les parece? ¿Sale, vale? Sí. Dale, pues, a las 11.46 nos vemos. Ok. Dale, pues, descansen, vayan al baño, tomen agüita, cosas así. Dale, pues. Bye, bye. Ya pueden salir. Vale. Gracias.